Buenas noches guates, somos Viernes Verde Es un pequeño videito solo para recordarles que vamos a estar celebrando nuestros 19 años en el Salón Mega Artes allá en el centro, esto va a ser el sábado 16 de junio y pues tenemos bandas invitadas, muchos cuates y pues recuérdense que también vamos a estar en el interior haciendo fechas y pues nada más sepan que es nuestros 19 años es darle la despedida al guía también para quien lo quieran ver tocar por última vez, oficialmente como viernes y darle la bienvenida a nuestro compadre pues bueno, somos Viernes Verde, seguimos caminando recuérdense, viernesverde.com estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todas partes y seguimos en la lucha, un saludo para todos Namaste